Risto fue de la llamura Pregúntale cuando pase Que rumbo lleva y si vuelve Y dile que no me olvide Que mi corazón le pide Que aun cuando sea me recuerde Risto fue de la llamura Pregúntale cuando pase Que rumbo lleva y si vuelve Y dile que no me olvide Que mi corazón le pide Que aun cuando sea me recuerde Se fue sin decirme adiós Y por culpa de los celos Le dijeron que yo tengo Un amor nuevo en el pueblo Eso es falso, llanerita Vuelve y me das un consuelo Se fue sin decirme adiós Y por culpa de los celos Le dijeron que yo tengo Un amor nuevo en el pueblo Eso es falso, llanerita Vuelve y me das un consuelo Vuelve y me das un consuelo Vuelve y me das un consuelo Risto fue de la llanura Cuando oigo tu triste canto Solitario en el sendero Lloran mis ojos por ella Como el cielo si una estrella No brille en el mes de enero Risto fue de la llanura Cuando oigo tu triste canto Solitario en el sendero Lloran mis ojos por ella Como el cielo si una estrella No brille en el mes de enero Desde el día que me dejó Vivo peor que si enfermo Paso la noche despierto Me acuesto pero no duermo Y si no veo su regreso Dormiré en el sueño eterno Desde el día que me dejó Vivo peor que si enfermo Paso la noche despierto Me acuesto pero no duermo Y si no veo su regreso Dormiré en el sueño eterno ¡Viva! 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 ¡Viva!